Esa felicidad, cuéntame sobre ese sentimiento de alegría con una medalla de bronce que ya lo dijo Annabelle, que sabe ahora. Bueno, feliz, feliz de que ellas puedan obtener un título panamericano y que yo le dé como lo decía, que siempre confían en ellas, que lo iban a hacer bien sin importar el tamaño de la medalla, que lo importante es tener una. Se despide con tres medallas en estos Juegos Panamericanos. Falta 4x4. Y entonces, esa medalla de oro obtenida en los 200 metros lisos de manera fácil para la República Dominicana. Bueno, feliz, feliz de poder sumar un título más individual a mi carrera deportiva, que ya gracias a Dios tengo el ciclo olímpico de medalla. José también conquistó una medalla de plata en los 200 metros. El hecho de que Alexander O'Gando no haya estado, Lidio Félix no haya estado también en esa parte, en la rama masculina. Dominicana, cuéntame sobre lo que tú entiendes que viene para ese joven atleta también. Bueno, yo creo que Dominicana tiene muchísimo talento, solo hay que trabajarlo y esperar siempre el tiempo de Dios, que es el que habla. Al final, nosotros queremos algo y Dios es quien nos dé el premio. La importancia de tu entrenador, Yasen Pérez, en todos estos resultados de este Juego Panamericano. Tener a su entrenador al lado es muy importante, ya que nos transmite una buena energía, que conectan dos en uno. Y me aleja de que él puede estar aquí con sus atletas, no solo conmigo, porque están Abel, Marta, Lidán y muchísimas atletas. Y nada, esa medalla, Abel se la dedica a su perro Monkey. El mensaje, Marilady, a las mujeres dominicanas sobre todo y a las mujeres deportistas de nuestro país para que se vean reflejadas en ustedes. Bueno, que no duden de ellos, que sigan confiando y que todo se puede, que a esas jóvenes que están subiendo, que pueden ser parte de este team que tenemos en la selección en el futuro. El trabajo del equipo lo hace todos. A Jirán y Alonso, Marta Méndez y también a Anabel Medina. La se la dedica a Presumida. Las mujeres de República Dominicana haciendo historia en estos Juegos Panamericanos. Otra medalla para el atletismo en una jornada.